Hola amigos de Faranduleando, bienvenidos una vez más a estas historias de vida con candidatos a la alcaldía del municipio de Sabana Larga y hoy tengo a uno muy especial en este panel, cuando escuchamos la palabra resiliencia ya sabemos de quien estamos hablando y es de Libardo Verdugo Bojanini, muy buenas tardes Libardo y bienvenidos a este programa Buenas tardes Jessica y gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores de Faranduleando Si señor, bueno Libardo, de Sabana Larga 100% Totalmente Jessica Bueno, criado aquí también Nacido, criado y todo acá en Sabana Larga, invertido y todo acá en Sabana Larga, creo en mi pueblo Eso, muy bien, bueno esto del municipio donde la inteligencia es peste, ¿crees que tienes la peste? Si señora, totalmente ¿Y crees que este refrán todavía está vigente en Sabana Larga? Todavía vigente Muy bien, bueno vamos a contarle a los seguidores algo bien resumido de tus estudios, primaria, secundaria y lo que estudiaste Yo comencé en la primaria en José Eusebio Caro, las quintas que le llamaban Ahí hice tres años, después pasé al Santander porque me sacaron por pelionero ¿Por qué peleabas? No, cosas de pelado y como me gustaba el fútbol me daba mucha patada, era buen jugador, soy buen jugador Eso te iba a decir, sí señor Entonces me pasaron al Santander, que era más rígido, no había cancha, no había nada y terminé en el Santander, mi primaria, después la secundaria la hice en ASPRO y después estudié odontología, terminé mi carrera un 7 de diciembre, cumplo 7 de diciembre también Me especialicé en gerencia en salud y auditoría y esa es mi carrera como profesional Ok, bueno te tengo un dato y es que mencionaste el Colegio Santander, yo no sé que tiene ese colegio y creo que hay que hacerle como un reconocimiento o hacerle como algo para que la gente sobresalga de allí y diga yo voy ahora a destacarme en el mundo de la política Te lo digo porque la mayoría de candidatos a la alcaldía que han pasado por este panel aquí en Faranduleando, todos han pasado por el Santander ¿En serio? En serio, entonces el Santander, oye me ha sembrado bien No, sí, y en ese tiempo existían unos excelentes profesores que, bueno, le debemos todo a ellos, gracias a Dios ¿Qué profesor recuerdas exactamente? A la señora Betty Cantillo, a profesor Rafael Pacheco también Ok, cometiste alguna maldad en la primaria Sí Sí, bueno, hay que contarla, vamos a ver de qué te acuerdas Me colocaban a vender en recreo, como me conocían por mi familia y eso, venga, me daban la confianza de vender los bocadillos y me metía en el baño y me comía todos los bocadillos No vendía ni uno, mi mamá los tenía que pagar y me dio un cólico, un día me dio un cólico que me tuvieron que llevar para el hospital Verdad, óyeme, imagínate que uno lo pongan a vender y que uno se coma toda la mercancía, ¿qué es esto? Ay, hombre, Libardo, cuéntame de tus papás y tus hermanos, tu familia Bueno, soy el mayor de seis hermanos, mi papá se llamaba Libardo Verdugo Mada, murió un 31 de diciembre a las 5 de la tarde, imagínate tú eso Una persona que era nuestro amigo, era todo, nuestro confidente, todo, todo, mi papá era todo Mi madre, que vive, gracias a Dios, tiene 85 años, excelente, gracias a Dios, de salud Se llama Elvira Bojanini, el Hach Y formamos un excelente, un hermoso hogar entre todos mis hermanos, todos ruseños, mamadores de gallo Disfrutamos las veces que estamos reunidos Qué bien, Los Verdugo Bojanini, esta es una familia que es muy reconocida y respetada en el municipio de Sabana Larga ¿A qué crees tú que se debe esto? Bueno, al fundamento que nos enseñó mi papá Que hiciéramos las cosas bien, que creyéramos en los amigos Y disfrutamos, disfrutamos hacer las cosas que hacemos Entonces, ese fundamento que nos criaron desde jóvenes Lo llevamos a la práctica y nos ha ido bien Y hay credibilidad en todo lo que hacemos nosotros, gracias a Dios Son muy queridos en la cuadra, ¿eh? Sí, en la cuadra y en Sabana Larga, te cuento Bueno, Sabana Larga, mencionaste Sabana Larga ¿Qué es lo que más te gusta de este municipio? Su calor humano, la gente El Sabana Larguero es especial Yo que siempre ando metido por todos los barrios Jugando fútbol en todas las canchas de Sabana Larga Siempre se siente ese calor Esa gana del Sabana Larguero de salir adelante Eso es lindo Sí, ¿desde cuándo te empezó a gustar el fútbol? Bueno, desde que tenía como 3, 4 años, me dice mi mamá Mi mamá me decía, ven, ven a estudiar Y ella me dice, pues no sé, yo no me acuerdo Mira mami, el pie me dice bola, bola Ella todavía sale con eso ahí Pero sí, toda la vida me gustó el fútbol Sí, ¿en qué posición te destacas? Jugaba de volante 6 en esa época Era jugador mixto, jugaba volante mixto Y me fue muy bien, estuve en Selección Atlántico Representé a Sabana Larga muchas veces Fuimos campeones departamentales, municipales Y bien, gracias a Dios El fútbol me ha dado muchas cosas Es más, yo fui a Semirural Arauca, me fui solo por allá Esa tierra hermosa Había mucha guerrilla en esa época Y el fútbol me abrió las puertas, ¿sabes? Yo fui a Semirural y me puse a jugar un día Me dieron un chance y me metí Y el gobernador de Arauca en esa época José Vicente Lozano, no se me olvida Se hizo muy, un gran amigo mío Él me miró el partido y me llamó ¿Quién es ese muchacho que está jugando allá? El cabellón, porque en esa época tenía yo el cabello largo La gente no lo cree Y me llamaron, mira, este es el odontólogo del hospital que está haciendo rural Y por intermedio del fútbol Me quedé casi cuatro o cinco años en Arauca Trabajando Fíjate, lo que mezclaste ahí, deporte y la salud Sí, sí, fue un éxito en Arauca ¿Para qué? Tengo muchos amigos allá Todavía voy, ¿para qué? Ah, bueno, ¿recuerdas algún gol en especial? ¿O recuerdas más o menos cuántos goles has metido? Yo, yo, goles, goles Hice como, o he hecho hasta el momento Como unos cuarenta ¿Qué hasta el momento? ¿Por qué me hablas del deporte y del fútbol? Como cuando ya no lo practicas, yo sé que sí Sí, sí, como cuarenta goles he hecho Sí, claro Bueno, cuarenta goles, imagínate Eso son bastante en la vida de un deportista Sí, 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 sobre todo en la posición que nosotros jugábamos Que era de medio, en esa época Los delanteros eran los que hacían los goles Pero siempre están las ganas de querer llegar al arco No, sí, claro, claro, claro Fui en Intercolegial, un gol que recuerdo Fue hermoso, lo hicimos en el estadio Romelio Martínez Jugaba pro contra Elitiza Un colegio de Barranquilla, de industrial de Barranquilla Le ganamos uno a cero con un gol mío Era un equipazo ese equipo O sea, ese gol es especialísimo Sí, sí, fue especialísimo Todavía me lo recuerdo porque fue un golazo Claro, hablando del sector salud ¿Cuál es la experiencia más significativa que has tenido en esta profesión tuya? Bueno, la experiencia son varias La experiencia de sacar adelante una empresa Que la comencé con dos personas solamente en el consultorio Y con el trabajo, el desempeño, la organización Todo eso que me ha llevado a crear una imagen aquí en Sabana Larga como profesional Fuimos creciendo y sacamos adelante una empresa ya constituida legalmente En varios municipios del departamento del Atlántico Cada día creciendo más Y fui gerente del hospital departamental Juan Domínguez Romero Me fue muy bien, gracias a Dios Era un hospital bastante difícil Soledad, una ciudad bastante complicada por su orden público Pero gracias a Dios hicimos las cosas bien Todavía tengo muchos amigos allá ¿Se acuerdan de mi cumpleaños? ¿Para qué? Hicimos una excelente amistad con todos los trabajadores del hospital Juan Domínguez Romero Ok, en esto de que eres odontólogo, ¿verdad? Sí, soy odontólogo ¿Tuviste algún caso, algún niño o algún joven o adulto que le haya tenido miedo a tu consulta? No, casi todo el mundo le tiene miedo a la odontología Yo creo que la persona que llega feliz a odontología es la que trae un dolor y saben que uno se lo va a calmar Pero sí, eso es bastante complicadito, sobre todo el manejo de niños Me tocó sacarle un diente a un niño recién nacido ¿En serio? Sí Y eso fue bastante duro para mí Porque el niño como amantaba, le hacía daño a la madre Uy, qué dolor Entonces ellos no controlaban la mordida y se hacía sangrar el pecho de la madre Y me lo llevaron a los dos, tres días de nacido Pero que caso particular, ¿verdad? Sí, particular, un diente grande, eso lo grabamos, creo que lo tengo por ahí Y les, imagínate tú sacarle un diente a un niño Que bueno, pero gracias a Dios era para mejor, para la mejoría de la madre y de él que pudiera amamantarse bien Así es, Libardo, cuéntame de tu núcleo familiar, con quien te casaste, cuántos hijos tienes Cuéntame de tu núcleo familiar Un momento Tranquilo Bueno, como todo el mundo sabe, en Sabana Larga Me casé con una excelente mujer Una persona de una calidad humana Se llama Ana María Rosso Van Extralen Me dejó dos hijos hermosos Me casé con ella y formé un hogar espectacular Era feliz, la verdad Fui feliz La hice feliz Y formamos ese hogar hermoso Pero los destinos de la vida Le brinda uno en el camino cosas duras Y bueno Me dejó dos hijos Vanessa, Isabel y Santiago Vanessa ya es una profesional Y gracias a Dios con el sacrificio de nosotros Logramos sacarlos adelante Es administradora de empresas y termina economía en diciembre Santiago estudia odontología Acogió lo de la mamá y lo de ella Ana María también era odontóloga Y está en cuarto semestre Unos niños un paquete muy educados Serios Salieron a la mamá La verdad Son muy hermosos La mamá era hermosa Yo le decía a mi bella dama Porque era una dama Bueno Cerramos los ojos Y Hablar de eso es duro Sí Ana María La doctora Ana María Te pregunté ahorita Sí, te pregunté ahorita Si tenías algún caso O tuviste algún caso Donde a alguien le tuviera miedo A ir a citas odontológicas Y es que yo fui una de esas Yo iba al consultorio Cuando en eso estaba Saludco ¿Verdad? Ella era la odontóloga de allá Mi primera odontóloga Yo estaba niña Mi primera odontóloga Y ella fue la que me ayudó a superar ese miedo Siempre recuerda a la doctora Ana María Con esa ternura Ese cariño Tenía siempre esa paciencia Para poder atendernos a nosotros los pacientes Y así estoy segurísima Libardo Que la recordamos todos Gracias Una excelente mujer Excelente profesional Y así la recordamos hoy todos Mira, ya van a ser cinco años De Bueno, de lo que pasó Y la verdad Yo cerré los ojos Me dediqué a crear empresas Me dediqué a crear mis hijos Y vivo con ellos Y sigo Bueno, en el proceso De crecimiento ¿Cuál fue la enseñanza más importante Que te dejó Ana María? El brindar amor Era una muchacha Ella No era de Sabana Larga Y se fue Sin saber Todo lo que hizo en Sabana Larga Que la gente la quería El día de su sepelio Eso fue una cosa Que la gente Demostró un sentimiento grande por ella Y los papás se dieron cuenta Los dos padres Quedaron con nosotros Siguen conmigo Para que dos señores Ya bastante avanzados de edad Pero Pero son como Mis padres también Así es Ana María siempre estuvo de acuerdo Con este proyecto de vida tuyo Bueno, mira Ana María No le gustaba A la política No No Ella Yo fui candidato una vez Fui la primera persona Que aspiré por firmas En todo el departamento Y quizás en la costa Que me atreví a marcar la diferencia Siempre me ha gustado Marcar la diferencia Y yo sé que lo voy a hacer Ella no No le gustó Porque ella decía Que nosotros No necesitamos de eso Que todo el que llegaba A la alcaldía Perdía el hogar Cambiaba No era la misma persona Pero yo seguía terco Y le decía Pero es que yo no soy así Y yo he demostrado Que no voy a decir Que no soy así Ni voy a ser así Y ella Bueno Siempre me apoyaba en todo Para que Cerró los ojos Y me dijo Bueno Vamos a ver Pero en el fondo No quería Y me decía Ojalá saque bastante votos Pero que pierdas por uno Porque Yo quiero tenerte en mi hogar Pero fíjate que No era que no le gustaba El proyecto de vida Era que te cuidaba mucho a ti Y cuidaba su hogar Qué mujer tan sabia Sí Cierto Cuidaba su hogar Te cuidaba a ti De evitarte problemas De evitarte de pronto Todo ese meollo Que contiene Lo que es la alcaldía Pero es tu proyecto de vida Ella me decía Te cuidaba Ella me decía Que yo era muy Yo soy muy confiado Tú eres muy confiado Y hay mucha gente Que va Es por lo malo Pero yo soy muy confiado Eso es una cosa Que yo siempre he tenido Pero siento Que vamos a hacer Las cosas diferentes Y bueno No está Pero eso no es malo Ser confiado Eso es de almas buenas Sí, claro Y no está Y yo amo a Sabana Larga Y veo que no hemos avanzado Y si lo hemos hecho En lo privado Y en lo público Yo digo ¿Por qué no lo podemos hacer En la administración? ¿Por qué no recuperar La credibilidad En la alcaldía En el alcalde Que no Se perdió todo eso Es más Mira Yo te voy a decir algo A mí Nos ha tocado más duro A nosotros ahora Porque uno cuando sale Y llega a las casas La gente Mucha gente Intrata Y no cree No cree en los políticos No creen No creen en los alcaldes No creen en los candidatos Pero les hemos demostrado Con hechos De que Tenemos que tener fe en algo Si en otra parte Se ha podido hacer Y se ha podido lograr Acá tenemos que hacerlo Vamos a marcar la diferencia Así es Libardo Antes de pasar al tema De la alcaldía De por qué quieres ser alcalde Quiero preguntarte ¿Cómo ha sido esto De desempeñar El rol de padre Y madre a la vez? Ha sido muy difícil Sí, sí Es muy difícil Porque es que Siempre Se ve Que la rienda del hogar Lo lleva a la madre La mujer Y es verdad Yo siempre he dicho una cosa La madre es la madre Lo demás Es loma Yo siempre he visto eso Uno se desentendía Como padre Bueno, va Dejo esto aquí Y salía Y me iba a jugar mi fútbol Y regresaba en la noche Y siempre encontraba Todo organizado Mira, aquí está la comida Mira esto O sea, era una persona Que me atendía Súper espectacular Y cuando ya entras tú A hacer Que eso es irreemplazable Pero a asumir esa función Es duro Es duro porque Ya te toca Manejar las dos posiciones Una Dadivoso Bueno, mira Y la otra La mamá era la que Carácter Sí, la del carácter La que Que sí, que no Yo era todo sí Ella no Entonces ya me tocaba sí, no Sí, no Saber cuándo decirlo Cuándo no hacerlo Es complicado Es una cosa que Pero fíjate que Que gracias a Dios Van cinco años Y Y Hemos salido adelante Los muchachos Me han respondido Gracias a Dios Porque esa es otra cosa Que a veces Por mucho que tú le dejas un hijo Te sale difícil Acá no Ella dejó una cosa Bien fundamentada En la familia Estructuró bien las cosas Y bueno Ayudó mucho A que esto Que después se dio Hubiese sido un poco Entre comillas Más fácil Pero siempre Es duro Es duro porque Cuando tú Están los niños pequeños Tú le dices no Y es no Pero cuando ya empiezan A tener uso de razón Tú le dices no Y por qué no Si yo quiero sí Entonces Te ponen como que Si lo hago O no lo hago Y te toca manejar La cosa Muchos padres Le dicen no Que tu mamá Porque le dejan La responsabilidad A la madre Pero Las cosas han sido Difíciles Fíjate que Ha sido complicado Pero tus hijos Han sido muy obedientes Y respetuosos De tus decisiones ¿Qué tienes para decirle Ahora en este momento A tus hijos? A mis hijos No Que los amo Que son Mi razón de ser Que Que sean un espejo De su madre Que triunfen Hagan las cosas Con amor Con ganas Con voluntad Para que salgan Adelante siempre De hecho tu hija Es físicamente Igualita ¿No María? Y el temperamento Sí Sí Me regaña cada rato Son tu refugio Tu salvación Tus hijos Me regaña cada rato Y fíjate Una cosa que Desde que Pasó lo que pasó Siempre han dormido En mi cama Sí Ellos llegan Y duermen En mi cama Cada uno tiene su cuarto Y no se cuenta conmigo Ay que bello Me van a hacer llorar a mí Es que son tus refugios Ellos también Encuentran ese refugio En ti Lo que es dormir Con los hijos Eso ya no se ve ahora No, no Eso no se ve ahora Ahora soy yo la que voy a llorar Qué linda Bueno Libardo ¿Cómo te ves en 10 años? Un poquito más viejo Con más cabello Bueno, sí Estoy en tratamiento Claro Esa es la actitud Esa es la actitud No, más viejo Dios quiere y me dé la oportunidad De vivir 10 años más Y muchos más Porque Uno en la vida no sabe Qué está escrito Uno a veces piensa Que mañana a mañana Y Y no hay un mañana muchas veces Pero Yo le pido mucho a Dios Que me dé la fortaleza De ver crecer a mis hijos De ver mis nietos Eh ¿Cómo me veo en 10 años? Bueno Una persona Tranquila Eh Jugando fútbol Si Dios me da la oportunidad De hacerlo Amén Eh Y feliz Y feliz Feliz porque Pienso que voy a hacer una buena labor En la alcaldía Eso Bueno Cantante favorito Roberto Carlos Sí Sí Canción Eh Imagino que tienes tantas Tengo varias Pero El gato Maul ¿Cómo es? No me acuerdo Del 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 título como tal Pero si Ya he escuchado Mira yo te voy a decir una cosa A mí me dicen El descompositor Descompositor Sí Malo 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 Para la música Comienzo un disco La gente se ríe Cambia la letra Cambia la letra Así no es Malo Malo Pero me encanta la música Me encanta la música Pero oye Mal oído para eso Sí Mal oído No me aprendo ni un pedacito ¿Con qué escuchas esa música? ¿Tomando qué? Agua, vinito No, no, no La escucho normalmente La escucho Me pongo a escucharlo Así Ahora mucho con el TikTok Me pongo a ver los discos Sí Ya Bueno Libardo Esto del tema De la política ¿Cuándo empieza esto En tu vida? Bueno mira Este Hace 12, 13 años Unos amigos Me dijeron Libardo Vamos a hacer Un ejercicio político Ya que aquí siempre Las casas políticas Son las que ponen Los candidatos Y en Barranquilla Te dicen Vasutanito Y ese es el que va El que respaldo Entonces yo le dije Sí Yo quiero aspirar Hacer un ejercicio Pero lo voy a hacer De forma diferente A que nunca nadie Lo haya hecho Vamos a recoger firmas Pero es que eso Nadie Eso es difícil Eso no se puede Y yo Sí Vamos a hacerlo Y empezamos A recolectar firmas Fue duro Porque en esa época Era mucha incredulidad No había esa Todo el mundo Con su partido tradicional El conservador El liberal Entonces Logramos ese objetivo Recogimos en esa época 25 mil firmas ¿Bastante? Sí Bastante Bastante Salimos un grupo Comenzamos La primera reunión Que tuvimos Fueron 10 personas En 6 días Ya fueron 22 Para el 15 20 días Teníamos ya casi 98 personas Reunidas Que fue la que salimos A recoger las firmas Y A los 15 días Siguientes Ya teníamos 200 personas Reunidas con nosotros Todos los fines de semana Recolliendo firmas Y logramos ese objetivo Nos convertimos En candidatos Hicimos una campaña Política Sin ningún aspirante A consejo Sin ningún Político detrás Que nos diera El factor económico Que nos ayudara No, no Todo fue Una colaboración De los amigos Que estábamos ahí Y Logramos sacar Casi 7 mil votos Ese día Yo pienso Que hubiéramos sacado Un poquito más Pero pasó Todo el día Lluviendo Desde las 8 de la mañana Hasta Las 5 de la tarde Agua corrida No sé qué pasó Ese día Pero bueno Pasó todo el día Lluviendo Y en esa época Ganaron Ganó Roberto León Tenía una estructura Política Venía de ser Concejal Tenía Lo apoyaba Cepeda Que era la Jefatura política Carlos Rodado Era el gobernador Carlos Roca Era el alcalde O sea Tenía toda la Infraestructura política Ganó con 12 mil votos Pienso yo Y esa vez También habían Bastantes candidatos Habían 5 candidatos Y nos fue excelente Hicimos un trabajo Muy bonito Eso quedó ahí De ahí para acá Comenzamos a sembrar En la comunidad A crear empresas A crecer como personas En el deporte En la salud En todos los ámbitos De la vida Aquí en Sabana Larga Colaborando Y fuimos sembrando Esta vez Tomamos la decisión Otra vez De aspirar Porque Vimos que Se ha perdido Ese liderazgo político Ese flujo de candidatos Es porque se ha perdido El liderazgo político Pero eso le sirve A Sabana Larga Para que vean Que estamos Hay muchos Que tenemos La intención Son pocos Los que llevan Otra intención Que de componer O de mejorar A Sabana Larga Pienso que Sabana Larga No ha avanzado No ha avanzado La verdad No ha avanzado Nosotros Miramos a Sabana Larga De hace mucho tiempo Atrás Y en vez De salir Hacia adelante Hemos retrocedido Porque hemos perdido Muchas cosas Sabana Larga Perdió Tú No sé si tú Te acuerdas Sabana Larga Tuvo Transporte público No lo hay Sabana Larga Tuvo El estadio Se jugaba Fútbol profesional Las personas Iban Un domingo Al estadio A ver jugar En la América Millonario Con la Universidad Autónoma En esa época Nos generaron Más de 5 o 6 jugadores Profesionales Sabana Larguero Con ese inconveniente Se truncó la vida De muchos deportistas Cosas que han pasado En Sabana Larga Y hemos perdido Muchas cosas Y pienso Que es la oportunidad De que tomemos Una decisión Que marque La diferencia Así es ¿Qué cambios Quieres ver En Sabana Larga? Bueno ¿Qué cambios Quiero ver En Sabana Larga? Que Primero Que se dé Una credibilidad En el primer cargo Que el pueblo De Sabana Larga Crea en su alcalde Que lo respete Ya Porque todo eso Se ha perdido Mira Ahora con los paros De la Del 7 de agosto Yo quedé En un paro De esos Quedé con el carro Ahí A poquitos metros De donde estaban Los manifestantes Y yo me bajé Y me acerqué Y ellos decían A los que estaban Tratando de mitigar La cuestión Decían Que venga Quien sea menos El alcalde O sea Que no querían Al alcalde En esa reunión O sea Que no tienen Credibilidad Y así ha pasado Así ha pasado Entonces Lo primero Que el Sabana Larga Crea Que si se puede Que se puedan hacer Cosas buenas Por ella Y por Tú llegas ahora A un sitio Y la gente Te No cree Tiene apatía Apatía Sí Apatía Bastante apatía Así es Pero Eso se puede recuperar Se puede recuperar Ya Uno Uno se enamora Uno Uno Eh No No dice una cosa Pero tiene que creer En algo Tiene que creer En algo Porque hay que creer Ya Y hay mucha gente buena Hay muchos candidatos buenos Hay muchos candidatos buenos Como te dijo ahorita Que llevan una intención Hablando precisamente De esos candidatos buenos Y que Tú crees que tienen buena intención Si aquí en Faranduleando En este panel Se llega A presentar en algún momento Un debate Y te tocar Escoger A uno de estos candidatos A la alcaldía ¿Con quién te gustaría Realizar ese debate? Bueno A mí me gustaría Realizar el debate Con alguien Que tiene También Como yo A Sabana Larga Metió en su cabeza Que es un tipo De un corazón grande Que es un tipo Que le ha servido A Sabana Larga Que ha salvado Muchas vidas Rafael Borges Yo tengo Un punto de vista Él tiene un punto de vista Me gustaría Unificarlo Porque sé que Que es un tipo Muy interesante Y lo aprecio mucho Y sería Un buen debate Una persona Que me encantaría Debatir con ella Pero como amigo O sea Sí, claro Porque yo Hay cosas que se presentan Es ofendiéndose Eso no me gusta Con eso no voy yo Es en el debate Pero bueno Sería interesante Realizar este debate Entre Libardo Verdugo Y Rafael Borges Sería chévere Porque dos Dos hombres Muy creativos Y que tienen Mucha iniciativa Libardo Si quedas entonces De alcalde ¿Te gustaría tener A Rafael Borges Ahí en En tu equipo? No, claro ¿Quién no? Un tipo que Como persona Como profesional Es un tipo Muy serio Y que quiere A Sabana Larga Es que Aquí el objetivo Es querer A Sabana Larga No buscar Una jefatura política No demostrar Que eres más que otro No demostrar Que eres el rey De que Eres el que vas a mandar Porque tú Vas a ser cacique No, no, no Ya eso pasó De moda Ya eso pasó Lo que fue, fue Ya hay personas Que tienen otra intención Así es Libardo Un mensaje A todos tus seguidores Y a los seguidores De Faranduleando Y sobre todo A la gente Que ya es apática A la política ¿Qué tienes para decirles? Un mensaje final Bueno, a las personas Apáticas a la política Que hay que creer Hay que creer En personas Que en vez de hablar Con palabras Lo hacemos con hechos Reales Que hemos crecido Como personas Que hemos crecido Hemos hecho crecer Entidad Y que queremos Ponerlo en práctica También en la alcaldía Que tenemos que creer En este proyecto político Que es marcando La diferencia A la comunidad De Sabana Larga Que confíe en nosotros Yo sé que han perdido La confianza En muchas cosas Que han hecho Pero merecemos Ese espacio Que nos lo den Este 29 de octubre Para nosotros Marcar la diferencia Y ver que si se puede Trabajar con amor Por Sabana Larga Y por toda la comunidad Muy bien Libardo Gracias Gracias por haber Aceptado esta invitación Gracias por haber Mostrado tu esencia Gracias al deportista Gracias al odontólogo Gracias al líder político Gracias al buen ser humano Por haber aceptado Esta invitación No gracias a ti Porque la verdad Esto es un programa Espectacular Te felicito Sigues adelante Me convertí en fanática La verdad Ya me vi el programa De varios Que estás teniendo No los había escuchado Pero te felicito Sabana Larga Aquí está la inteligencia Fíjate Tú eres un botón de eso Así es Bueno Muchísimas gracias Libardo Y gracias A todos los seguidores De Faranduleando Por ver esta entrevista Y bueno los esperamos En una próxima Con otro candidato Y hoy fue un placer Haber estado acá Con Libardo Verdugo Muchas gracias